Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos en un nuevo video de Skywars Y nos encontramos aquí en los servidores de Q-Crash Y bueno platanitos para esta primera partida Nos encontramos aquí en el mapa de Rimo Y como siempre voy a comenzar con el kit full gear A ver que tal se nos da Hoy el servidor está un poco raro porque es que no te deja entrar A la partida que tu quieras No, tu vas a los carteles y le dicen Pues mira me apetece jugar un tri Pues no, no, no te deja entrar O sea, está muy mal O sea, te obliga a entrar yo que sea a un Rainbow, a un Misty, a un Candy Pero Trigis Templin no lo puedes jugar No sé por qué, pero va esto muy mal Así que bueno, me venía el mapa de Rimo porque yo Mira, de los que quedan es el que más me gusta Y así me ha hecho una risa Venga amigo, venga asusté Mira, lo vamos a hacer No, 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 no le puedo hacer nada Ah, Koala, Koala, dame tus cosas, porfa Bien Dios, casi me revienta con esa espada Pero al menos he cogido su super espada Quería hacerle la táctica del bañito de lava, ¿sabes? Poniéndole un bloque aquí Pero bueno, no pasa nada Y he pillado todas sus cositas, cosa que está bastante bien Vale, vamos a continuar yendo por la isla de aquí Te amo, ay, me aman Un saludo, como no A todos los platanitos que hay ahí en el chat Un saludote Vale, perfecto Aquí hay otro señor Hola amigo Vale, a ver, no me ha visto, eh Venga, asoma la cabecita Asoma la cabecita Amigo, amigo, estoy aquí Hasta luego No Ja, eh No, no, le iba a decir hacke Pero no era hacke Yo pensaba que había volado Pero no, no Es que se había quedado en el borde O sea, había tenido una suerte increíble Bueno, vamos a continuar Venga, vamos a ver qué tal nos sale esta partidita Tengo ganas de repartir mucho Hoy tengo buen pin canario Y eso me gusta O sea, me gusta a la hora de grabar yo Tener buen pin canario Porque así queda más épico, ¿no? Ves a la gente volar Ves cosas más raras, la verdad Pero bueno, te lo pasas bien Amigo, amigo Venga, venga, si usted Venga, dame, dame Ahí tus cosas Eso era lo que quería yo Muy bien, perfecto Ahora tengo unas botitas también de diamante Que voy a equipar ya Vale, ahora vamos súper chetos, eh Vale, aquí más gente Vale, solo un team Solo un team Venga, no, se ha caído el otro Venga, cáigase Cáigase Venga, aquel Lo quiero tirar A ver A ver si se lo mato Vale, aquel lo mato Venga, fuérase Vale, muy bien Queda otro Queda otro Y creo que voy a saltar por aquí Vale, perfecto Ahí está, ahí está Vale Lo que se ha caído Porque he puesto el bloque Lo habéis visto, ¿no? Madre mía Lo El tío La del bloque La del bloque indiscreta O sea, sin querer Le he matado con el bloque Tío Hostia, qué épico Lo que churro A ver si tengo una suerte Que no me lo creo ni yo Vale Ahí hay los dos que quedan Luego el otro me viene por detrás Así que Vamos a dejar que venga el de atrás Espero que no me dispare ¿Te imaginas que el legola Y me tira desde ahí detrás? Por favor, no Yo quiero ir haciendo los puentes Para que así El de atrás me venga Y yo de mientras voy yéndole El de adelante Que se está pegando ahí Por cierto Así que venga Vamos, señor de atrás Venga, hito poderoso Vale, lo han matado Y creo que ahora voy a estar En el momento En el momento Uno por cada lado O sea, para ver buca que intenso Vale, amigo, amigo, amigo Hola, ¿qué tal? Eh, se le va a quemar la isla, eh Como no salga de ahí Se va a morir, eh Se va a quemar Se va a quemar usted, me da a mí Se va a quemar usted, me da a mí Sí, sí Tú intenta esquivarlo Intenta esquivarlo Vale, a ver El de atrás Está muy lejos todavía Vale, eh, eh, eh Eh, 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 eh Hasta luego, amigo Eh, se queda en la lava Muere, muere lentamente Perro Perro loco Mira Dios, qué cosas más raras están ¡No! Me ha dado un lagazo Qué cosas más raras están ocurriendo En esta partida Te lo juro, eh Venga, amigo Amigo Venga, amigo Caiga a su usted Venga, caiga a su usted Venga, caiga a su usted Vale, venga Vamos a matarlo, eh Hola, hola ¿Qué tal? Es Batman Batman Vale Dios, estoy nervioso y todo, tío Madre mía Esta partida me ha salido muy bien ¡No! Bueno, platanito Estamos aquí en la segunda partida Y esta vez nos encontramos En el mapa de Angelic Y bueno, antes Cuando Batman se ha suicidado De la emoción Le he dado la tecla Esta debajo a la izquierda Del teclado de Windows Y se me ha parado la grabación Digo, a ver más Si capaz Que le he dado la tecla Se ha parado la grabación Y se ha fastidado todo el vídeo Pero no Está sano y salvo Menos mal Porque yo no sé Qué está ocurriendo hoy en el juego Entre que no van los mapas Luego entre que ocurren cosas raras Yo ya no me explico Lo que está ocurriendo O sea, esto es un suceso Paranormal Bueno, iba así extraño Pero extraño, paranormal Es más o menos lo mismo Vale, venga Vamos a ver si me toca Lo papear en el cofre de arriba Porque no voy a ir con la mano Ni con una caña de pescar Por favor Una espadita de diamante Una de madera encantada Al menos Un hacha Madre No, no, no No tenemos espada Pero tengo tres pecheras de diamante Venga, ¿quién quiere pecheras? Intercambio pecheras por espada Ahí está, perfecto Pues venga Voy a ir con la mano ¿Por qué no? Venga, pin caray A ver Vamos a ir primero Por esa isla de ahí Porque el puente es recto Y por aquí tendría que ser Mirar el peso puente Hay que hacer Está un poco desnivelado La verdad Este mapa Porque ahí tengo que poner Por lo menos veintipico bloques Y aquí con poner Cinco, seis o siete Ya estoy en la isla O sea Llego antes viniendo para aquí Está muchísimo más claro Hola amigo, ¿qué tal? Vale, el amigo está aquí Hola amigo Hola amigo Hola No Quería ponerle en la lava A usted Pero venga, se usted para aquí Vale, vale Creo que no tiene nada tampoco Para pegar Ah, sí, tiene un hacha Tiene un hacha Vale Al chicharra se usted ahí Y ahora le quito la lava Vale, perfecto Vengase, vengase, vengase Vengase para aquí Que se venga para aquí Que quiero sus cosas No, pues voy a tener que matarlo con la mano Venga Te mato con la mano Venga Hueras usted Hasta luego Perfecto Dame, dame una chita Dame un algo, por favor Una agüita No sé Es que no tengo nada para pegar Por favor Vale Creo que este señor No había ni pillado el cofre este Vale Oh Una espada de vante Muchísimas gracias señor Si me tenemos también Una hecha para coger El bloque si hace falta Bah Muchísimas gracias señor Vale, vale Perfecto, perfecto Vamos a coger un par de bloques Porque no me quedan demasiado Y así de mientras pues Aprovecho para que los otros Vayan haciendo puentes Porque tampoco voy a ser yo Todos los puentes de la partida Porque si no Me aburro mucho Venga, perfecto Siguiente isla Amigo Aquí No, no Se están peleando Se están peleando en la siguiente isla Corre más Sí, corre Corre que llegamos en plan rapiña Rapiña 3000 La, 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 la Ahí está abajo El señor tiene Unos pantalones muy sexys Pantalones sexys Venga Muérase, muérase, muérase Muérase, muérase Bien, perfecto No Vale Es que he escuchado a alguien caminar Soy yo ¿Sabes? Pero me asusto de mí mismo O sea Es una cosa muy hermosa Vale También he escuchado a gente con el agua Tío Es que me Son los ítems ¿Veis que me vuelvo loco? Tío Me vuelvo totalmente loco Vale, a ver Con cuidado Voy a ordenarme esto un poco Comida, 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 comida A ver Aquí no hay Aquí hay comida Vale Por favor que no venga nadie por detrás Solo quiero un poco de comida Vale, perfecto La tengo por aquí Me la llevo Tengo 38 flechas Venga Ahí está Te compraron un nuevo internet No, todavía no Pero bueno Sigo teniendo pin carario Claro No me lo han cambiado Venga Quedamos 5 personas Venga Por aquí abajo Vamos a ver ¿Cuántas megas te dio? Sigo teniendo los mismos megas Todavía no me lo han puesto Ah, por cierto Lo dije en un episodio De Crazy Crash Pero por si no habéis visto O no seguís la serie Pues os explico Que me dijeron Que tenían que hacer Una reforma Con el cableado de internet Que hay en mi pueblo Porque es antiguo Y es por eso que Yo tengo 10 megas contratados Pero me llegan 5 Y es porque el cableado es antiguo Y no llegan todos los megas Entonces han aprovechado Para Pues Actualizar todos los cables ¿Vale? Para que si me lleguen 30 Sí o sí O sea que Lo bueno Que me van a llegar 30 megas Lo malo Que no los tengo todavía Pero bueno Oye Yo con que me lleguen 30 Me da igual si espero un mes más 30 días 10 días Los que sean Me da igual Vale Ahí está un señor De los que quedan Vale Perfecto Voy mejor que él Pero él está en una posición Más alta Y con esto de la flechita Y los cubitos de la van minecraft Y de todo Pues Está más chungo A mí si me tiran un par de huevitos Estoy acabado O sea te lo digo así de claro Míralo Míralo como escupe huevos Venga Por detrás no me viene nadie ¿No? Vale Venga Vamos allá Vale Un saludo de Fire God Que quería encontrarme Gracias Gracias Un saludo Señor Vale amigo Amigo Es que A ver Ahora mismo estoy en un momento Muy chungo O sea O subo Ampliando esto un poco O Me va a tirar O sea porque Tiene huevos Y ese señor con huevos Encima como está hecho el puente Que está hecho en plan A lo curvado ¿Sabes? Para que si me tire con los huevos Pues vamos a morir O sea está clarísimo Amigo vengase Vale No no Desde ahí no me tiras Vale muy bien Menos mal que ha ampliado esto Que si no Vale Vale Perfecto 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 Ya estoy en su isla Venga Ahora baje usted cuando quiera Vale ya los huevitos No te van a servir para nada Los huevitos no te van a servir Venga Ahí está Ahora le subo Vale Perfecto Vale no 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 Me ha bajado Me ha bajado Venga hasta luego Perfecto Muy bien Muy bien Vale Ahí está el que queda Vale el que queda hasta aquí Ah es una señora Señora Lo siento Pero va a morir Señora Señora Vale 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 Vamos pelea Pelea full con la señora Venga Pelea full Venga 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 Ahí lucha Que no tiene pantalones Señora Que es usted muy sexy Está en bañador Muéras usted señora Y ahí está y ganamos la segunda partida Pues nada platanitos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo De Skywars Apóyalo por ver más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Platanitos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!